¡Bien! ¡Caso! ¡Sol! ¡Va a mandarle! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a esta tierra sin corazón! ¡Sí! ¡Ok! ¡Ok! ¡Buenos noches, gente! ¡Vamos a querer! ¡Les quiero ver a todos los manos arriba! ¡Vamos a querer! ¡Arriba! 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 ¡Saltando! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Saltando! ¡Bomote! ¡Sí! 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 ¡Bomote! ¡Bomote! ¿Cómo lo estamos pasando? ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué es! ¿Cómo lo estamos pasando? ¡Alguna de Fomote! ¡Se te baja! ¡Se te baja! ¡Se te baja! ¡Se te baja! Yo soy la primera vez que estoy aquí en Gomote y quiero ver cómo bailan con este querido y bello muy en caso. ¿Están listos? ¿Quién se lo sabe a ver? ¿Quién se lo sabe? ¿Cómo dice? ¿Quién se lo sabe a ver? ¡Vamos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Eso! ¡Eso! ¡Haberme enamorado! ¡Ahora quiero solo! ¡Haberme enamorado! ¡Los vamos arriba! ¡Vamos, ok! ¡Los vamos arriba! ¡Los vamos arriba! ¡Sí! 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 ¿Quién se quiere dar un quarter? ¡Sólo focos! Pero les quiero ver saltando, ¿ves? ¡Saltando! ¡Vamos, eh! ¡Saltando! 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 ¡Quiero ver el ropito va a salir! ¡Ahí se lleva eso! ¡Vale! ¡Bailando! ¡Besito! 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 que se enamoraron por redes sociales eso es si de amor si, si, si donde esta la gente que se enamoró por redes sociales la gente que se enamoró por redes sociales donde esta el palo que se enamoró de una tiktokera donde esta mi corazón se enamoró de una chica que delicia la seguí porque me encanta cada vídeo que publica la seguí porque me encanta cada vídeo que publica mira manos arriba vete de Vamote 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 ¡Eso! Vete de Vamote ¡Vamos! Todos, arriba y saltando ¡Sí, sí, 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 sí! El grupo va a salir en el fondo ¡Saltando arriba! ¡Las palmas 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 arriba! ¡Zuk! ¡Iste quinta! ¡Mi corazón se enamoró de una chica que creíce! ¡Las seguimos que le encantan, cada día que publica! ¡Las seguimos que le encantan, cada día que publica! ¿Quién se quiere sol? ¡Las ol! ¡Mamor! 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 ¡Vamos! Quiero un producto muy especial para los chicos de la fragancia que hoy están en el país ¿Alguien tiene papá en el país? ¿Alguien en Estados Unidos? ¡En esta ocasión es para ellos! ¡Si, si, si! ¿Alguien están mujeres solteras? ¿Hay mujeres solteras? ¡Hombres solteros de la lucha! ¡Ultimidos varones! ¡Vamos gente! ¡Les quiero ver bailando! ¡Gente en el fondo! ¡La gente de aquí de frente! ¡Bailando! 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 vamos a visitar me llamo vamos a visitar ¿Quién se quiere ganar la presa? si la bolita vale me llamo tenemos una toda la foto un saltito, un saltito un saltito, un saltito un saltito, un saltito un saltito, un saltito si, 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 si si, si, si si, si, si si, 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 si si, 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 si si, 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 si si, 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 si una gente mujeres de un grito arriba gente y las manos de arriba las manos de arriba las manos de arriba si, 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 si si, 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 si Vamos todos, listernos arriba, vamos todos, listernos arriba, al fondo, al fondo todos, listernos arriba. Vamos a hacer lo mismo aquí, ok, listernos arriba, saltando, 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 saltando. Vamos, izquierda, eso, qué bonito, por Dios, sí. Vamos, vamos, vamos a hacer lo mismo aquí, saltando, 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 saltando. ¡Vamos! ¡Izquierda! ¡Se, go! ¡Se, go! ¡Eso, qué bonito, por Dios! La gente le acabe el fondo. Les quiero ver saltando. ¡Se calentaron! ¡Vamos! ¡Intentas arriba! ¡Intentas arriba! ¡Intentas arriba! ¡Todo! Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gente! Las manos de arriba. ¡Vamos Sultando! ¡Sultando! ¡Se! ¡Se! ¡Se!